Bueno, lógicamente y gracias a Dios han pasado algunos días para que podamos bajar un poquito la intensidad negativa que traíamos después de la presentación de River en el Diego Armando Maradona el último sábado 25 de mayo en donde el equipo presentó una cara paupérrima futbolísticamente hablando un equipo que no ha demostrado nada desde lo futbolístico, nada desde el juego, nada desde la actitud, nada desde el físico nada desde la energía, nada desde el semblante, nada desde la honorabilidad para con la camiseta de River, etc. y muchísimas veces, etc. en cuanto a opiniones negativas para con aquel conjunto que salió al terreno de juego la realidad es que a mí me tiene sin cuidado si no le llega Martín de Michelis la realidad es que a mí me tiene sin cuidado si el entrenador de River no sabe nada de fútbol la realidad es que a mí me tiene sin cuidado si el técnico de River no pone a aquellos que debieran jugar de titular de acuerdo a tal o cual la verdad que me tiene sin cuidado si el entrenador de River rompió el off la verdad que me tiene sin cuidado si el técnico de River es cheto la verdad que no me importa si el técnico de River se acuesta con una modelo la verdad que a mí no me mueve la aguja si el entrenador millonario se viste bien si habla mal, si no tiene oratoria, si está coacheado si en las conferencias de prensa da vergüenza, etc. etc. a mí no me importa Martín de Michelis, Jorge Brito, Matías Patanian, Ignacio Villarruel Estefano Dante Cocha Di Carlo a mí no me importa Ramón Ángel Díaz, el Bambino Veira el Muñeco Gallardo, Ángel Capa a mí lo que me importa es la camiseta la camiseta y el escudo está delante de todos y si vos te ponés la camiseta de River y salís a la cancha tenés que defenderla tenés que defenderla por vos y tenés que defenderla por el club que paga todos tus lujos a mí lo único que me importa es la camiseta de River y el escudo y el día de la fundación, por respeto a Leopoldo Bard el día de la fundación, por respeto a todos los entrenadores de la historia del club el día de la fundación, por respeto a todos los futbolistas que hicieron grande esta institución el día de la fundación, por respeto a tanta cantidad de gente que se rompió el culo para que River sea el equipo más importante de la Argentina y uno de los clubes más importantes del mundo vos tenés que salir a la cancha y tenés que demostrar con hidalguía lo que es el manto sagrado hoy estamos viviendo un River gris un River gris que nosotros presagiamos que adelantamos no presagiamos porque cuando uno habla de presagiar en general habla desde un deseo habla en la previa de algo que puede llegar a venir pero tiene un tinte de deseo positivo nosotros adelantábamos que este River iba a ser así que iba a ser gris este es un River gris este es un River que sale a la cancha a jugar con una camiseta que no tiene nada que ver con la historia este River es un River que que desde el spot en donde debiera demostrar toda nuestra rica historia simplemente pone a actuar a diferentes personas este River que vive en una ficción y no en la realidad este River que cada vez tiene menos populares este River que cada vez le da menos espacio a los que no tienen este River que cada vez es más un shopping y cada vez menos una asociación civil sin fines de lucro un club social y deportivo este River al cual uno intenta ponerle las mejores de las ondas e intenta también esperar de que los resultados positivos se van a dar y que viene fracasando incesantemente en muchísima cantidad de torneos este River que te da una caricia pero después te llena de cachetazos este River que en el 2022 casi le regala la séptima copa libertadores de américa al rival de toda la vida como botano si claro River le regala el campeonato por ganarle a Racing un partido que no cambia absolutamente para nada en la historia del clásico más longevo que tiene el fútbol argentino y que gracias a ese resultado de que River venciera a Racing el equipo de la Rivera sale campeón y gracias a ese campeonato se clasifica la copa libertadores de américa copa libertadores de américa que casi se mete en el bolsillo tras el encuentro frente a fluminense este River que en aquel 2022 dio pena con esta dirigencia con muchos futbolistas que están hoy perdiendo en los octavos de final de la copa libertadores de américa de local perdiendo en los cuartos de final de la copa argentina frente a un rival muy menor ya dije lo del campeonato pero también había perdido la copa de la liga de local muy prontamente los cuartos de final que después en el 2023 gana un campeonato de manera holgada sí como no sí como no pero después pierde prontamente la copa libertadores de américa pierde muy prontamente la copa argentina pierde muy prontamente la copa de la liga y este River que en este año ganó sí una copa a un partido la supercopa argentina por haberse hecho en aquel campeonato del año pasado pero que luego prontamente pierde en la copa argentina y prontamente pierde en la copa de la liga frente al rival de toda la vida y además de esto porque digo en la copa argentina encima es vencido frente a un rival muy menor el día del cumpleaños demuestra la peor cara que puede demostrar futbolistas cuerpo técnico dirigentes las tres patas y la cuarta no levanta mucho la voz porque le clavan derecho de admisión y se tiene que conformar con escuchar sintonía monumental por lo menos por seis meses un año o dos años cada uno de los encuentros en los cuales juega el River este es un River gris por donde lo quieras ver y es gris por culpa de ustedes es gris por culpa de ustedes es gris por la falta de compromiso es gris porque ustedes mismos se creen que son chetos y no se pueden ir de vacaciones ni al sur de Brasil es gris porque se convencieron con que en la vida es mejor vestirse con la ropa más cara es gris porque los convencieron con el tema de la reforma del monumental es gris porque no agarran un libro para repasar la historia de River y no les importa que hoy el estadio lleve el nombre de un supermercado porque a mí me vendieron que íbamos a enterrar otra vez a Antonio Vespucio Liberti porque gracias a esa plata del supermercado íbamos a poder reformar la cancha de River pero de buenas a primeras ahora me embarcan en un fideicomiso para poder acabar con las obras este River es gris es gris y porque ustedes lo quisieron así entonces les digo hay tiempo muchachos hay tiempo no todo está perdido involucrense luchen si verdaderamente quieren a River bueno luchen organícense enfínense volvamos a pelear por el River que todos queremos el River de la familia el River de la paz y tranquilidad el River de los triunfos el River del blanco y rojo el River de la pasión el River club social y deportivo River se tiene que levantar y seguramente se va a levantar el jueves y si vos crees que le damos de comer a los del equipo de la Rivera por chiflar bárbaro anda y alentá alentá a los González Pires que ganan una fortuna y que se que se quejan si el pasto está corto o largo alentá los Héctor David Martínez que se meten en el bolsillo 100 mil dólares por mes no, no me equivoqué la renovación del contrato de Héctor David Martínez da que se lleve 100 mil dólares por mes alentá los Herrera que se sacaban una foto en el Monumental cuando venían de Corrientes a hacer un paseo por Buenos Aires y ponían que frío que hace en la heladera alentá los Milton Casco que fueron con todo para adelante para ganarle a Racing alentá los Armani alentá los Fonseca que se parece más a un jugador amateur que a un jugador profesional de River alentá los Villagra por el cual desembolizamos una fortuna alentá los Barco que nos quisieron vender que tenía cositas del Burrito Ortega y tiene muchas más cosas de Hernán Santarciero alentá los Nachos Fernández que se arrastran como una babosa alentá los Borja a los Solari a los Colidio alentá los alentá los que no hay ningún problema porque pagás tu entrada y tenés la libertad de hacer lo que quieras ahora yo voy a estar en la tribuna para relatar porque la Conmebol injustamente me ha sancionado hasta fin de año pero yo si verdaderamente estaría en la tribuna he pasado por la Sibori Alta he pasado por la Sibori Baja he pasado por la Sibori Media y me saqué el gusto de vivir aunque sea un partido en cada una del resto de las tribunas del Monumental pero digo si yo estuviese en la tribuna cuando salen a la cancha cantaría el River mi buen amigo esa canción que no hay ningún partido en donde no se me erice la piel cada vez que la siento pero después de cantar el River mi buen amigo porque es River mi buen amigo el escudo la camiseta mi casa el Monumental después de terminar esa canción putearía con todas mis fuerzas a los tipos que hicieron que desde hace diez días seamos el hazmerreír del fútbol argentino qué tal Tano cómo estás mejor estoy mejor estuve muy mal estuve muy nervioso estuve medio alterado sentí una presión en el pecho en los Hernanes el domingo cada vez que recordaba el partido me hacía mal estuve mal el sábado fui mal a la cancha fui amargado a la cancha fui amargado tenía una angustia interna cuando iba para la cancha yo digo que nosotros sentimos todo cuando vamos a ganar empatar y a perder y después esa angustia la transformé en bronca y el domingo continuaba con esa bronca pero bronca ya digo ganarle o perder con argentinos a nosotros no iba a cambiar en nada digo recién arranca el campeonato bueno está bien perdiste el invicto bueno está bien no somos más punteros creo que no somos más punteros bueno no cambia mucho la ecuación pero es el día de tu cumpleaños es el día de tu cumpleaños y venís de pasar vergüenza y jugaste un partido en donde no pateaste al arco entonces digo un tipo que vale o supuestamente vale 10 veces más que un futbolista de argentinos juniors a ver el muchachito Verón se lo metió en un bolsillo González Piri lo dije a los 20 minutos del primer tiempo a los 20 a los 20 entonces digo eh Tano ¿por qué desviás la tensión y la pones en los jugadores? primero porque los que juegan son los jugadores pero al margen de eso de Michelis en esto demostró no tener huevos no tuvo huevos porque yo cambiaba a los 5 futbolistas de cara al segundo tiempo a los 5 a 5 a 5 y uno de ellos era González Piri lo cambiaba a los 20 del primer tiempo yo Hernán Santarillo lo cambiaba a los vos tenés que enseñar en algún momento él es entre comillas el padre de los futbolistas en algún momento vos tenés a tu hijo vos le tenés que enseñar en algún momento vos a tu hijo le tenés que demostrar no Che escuchame el papel a veces a veces ni hace falta hablar no por lo menos como capitán vas agarrás el papelito y lo tirás en la basura no le tenés que decir nada el tipo mira vos tenés que demostrar sin hablar a veces demostrando hacés mucho más que hablando bueno de Michelis tenía que demostrar que tenía pelotas que quien mandaba o quien manda en River es él y que ellos estaban dando vergüenza por respeto a la gente de River después de haber dicho cuatro días antes que no importaba a la gente y a mí no me interesa lo que quiso decir no me importa viste no porque quiso está bien por ahí quiso decir otra cosa pero no me importa cuando vos tocas a la gente lo digas como lo digas tocaste a la gente entonces no me importa después de cuatro días de hablar de la gente vos lo que tenías que hacer es demostrarle a la gente que vos respetás la camiseta más de lo que la respetan aquellos que salieron a la cancha de la cancha y y y y